Tírale No tiene boca No tiene boca ¿Me tiras o qué? No, dice que no ¿Lo has visto? Sí, era bueno, primero ¡Claro! No, es esta minota para abajo Ya va para la intendante Qué pena que tenga la buena No, es el que está partido, Marco Sí, el grande partido, mucho El de los cuernos partido, mucho ¿Está pegado? Sí, está muerto Sí, señor ¿Qué pasa? ¡Gracias!